Pero mirá que tienen tanto... ¿Sí? ¿Vamos allá? Dame la manita, yo de la manita de papá. Bueno, en este lugar nos encontramos en la cámara del vecino. La cámara es 8 metros de alto hasta 12 metros de alto. Desde la entrada de la mina hasta este sector hemos descendido 22 metros. Con respecto al pico de la montaña nos vamos a encontrar a 80 metros de profundidad. Yo les aviso en qué momento. También nos vamos a sacar unas estructuras en madera que son conocidas como canastas y cumplen la misma función de las puertas alemanas, sostener la capa vegetal. El día de hoy nosotros vamos a visitar el primer nivel de la mina, conocido como el nivel Santa Bárbara. Son 3.800 metros adecuados para el turismo. En total son 8.000. El segundo nivel se llama Santa Isabel y el tercer nivel Santa Ursula. Los dos últimos están inundados de esa almohada y pues debido a eso no los podremos visitar. Vamos a seguir por acá. Gracias.